Físico Teórico, Ingeniero, Físico Nuclear, Coleccionista de Arte, Profesor Universitario, Director del Proyecto Manhattan y Autoproclamado como el Destructor de Mundos, Robert Oppenheimer. El Robert Oppenheimer de la infancia fue un niño nacido en Nueva York, quienes decían estaba adelantado a su edad. Coleccionaba piedras y minerales, leía y escribía poesía, pasando horas en una máquina de escribir de su padre. Y se cuenta que fue un niño que siempre sobresalió en el colegio. El Robert Oppenheimer joven, con la ayuda de sus padres, logró estudiar en los mejores colegios, en donde sus aptitudes ya mostraban inclinación por las ciencias. Y ya en la universidad, Robert, graduado con el máximo grado académico universitario en química, comenzó a tener ahora interés por la física. Robert sabía rodearse de gente con los mismos intereses que él, gente que le aportaba demasiado a su carrera, además de que sus profesores eran personas de renombre o premios Nobel de alguna asignatura. Robert siempre mantuvo contacto con gente más preparada que él o con capacidades intelectuales muy altas, teniendo por compañeros a personajes que hoy en día son físicos de talla histórica. Era excéntrico y sabía llamar la atención, sumando que su personalidad era desafiante y altanera. Le gustaba llegar a compararse con sus propios profesores, y fue en esta etapa en la que Robert comenzaba a relacionarse con la gente que lo llevaría a ser el director de uno de los proyectos más ambiciosos, desafiantes y controversiales de la historia, el proyecto Manhattan. El Robert Oppenheimer de edad madura ya lideraba completamente este proyecto. Robert ya hablaba ocho idiomas y tenía una vasta cultura religiosa, social y política, pues Robert se encontraba en la cumbre de su carrera. Estaba siempre rodeado de gente poderosa o influyente. Tenía acceso a todo tipo de información política y militar, y su popularidad comenzaba a ser comparada con la de Albert Einstein. Su nombre aparecía en todos los periódicos de Estados Unidos. Sus colaboradores lo admiraban y lo seguían con devoción, físicos y políticos por igual. En sus discursos, sus seguidores quedaban cautivados por su forma de expresarse, pues su personalidad ahora es serena y con una gran seguridad en cada uno de sus movimientos. Y fue en este momento de su vida, en donde la culminación de este proyecto, llegó a su fin, saliendo a resplandecer los cielos, su máxima creación. El Robert Oppenheimer de la adultez, las acciones y actos que tomó y cometió en su edad madura, comenzaron a presionar su moral, su sentido de culpabilidad. Las dudas de día y de noche se convirtieron en su martirio, pues sus últimos años fueron de batallas internas, además de tratar de limpiar su nombre, recuperar ese reconocimiento personal y la recomposición de su imagen ante la sociedad. Pero para Oppenheimer, ya era demasiado tarde. La impotencia de tratar de controlar su creación y de intentar que no se siguieran extendiendo los daños, esas ganas de enjaular el monstruoso potencial de destrucción que él había hecho nacer. Oppenheimer, con el pesar y remordimiento que sentía ahora, estaba en contra de los distintos planes bélicos que ya estaban en marcha. Comenzó a perder apoyo científico, político y militar. Lo comenzaron a destituir de sus cargos y a desprestigiar, acusándolo además de comunista y traidor. Pues con esos pensamientos, el nuevo Oppenheimer ya no les era útil, llegando así al fin de su carrera profesional, en donde años más tarde después de su retiro, finalmente falleció a causa de cáncer de garganta en uno de sus recintos de las Islas Vírgenes. Robert Oppenheimer, el hombre que hizo caer el sol sobre la tierra. Un hombre que con una voz serena, advierte que ha creado una fuerza tan destructiva, parecida a la de Dios. Ahora me llamo a muerte, un destruidor del mundo. Ahora me llamo a muerte. Un destruidor del mundo. Ahora me llamo a muerte, un destruidor del mundo.